¡Tum, tum, 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 tum! ¿Qué tal, Toma? ¡Hermosa! Ya estamos de regreso con un bávaro de chocolate, que como bien dice Perico, bávaro hice de chocolate. Está delicioso, un postre muy sencillo de hacer, muy rico, y además pues tiene bastante cremita, calcio y pues chocolate. ¿Quién le dice que no es chocolate? Yo no. O sea, yo, a mí me dicen chocolate y yo brinco. A mí me encanta. Y luego con venta, esa es mi perdición. Esa es mi verdadera. Entre la chela y el chocolate, ahí se van, ¿eh? Bueno, vamos a hacer este bávaroas, que es una delicia. En este caso vamos a utilizar un poco de grenetina, agua, un poco de crema, azúcar glas, chocolate derretido, y además unas frambuesitas. Esto es para la decoración. Está buenísimo, ¿no? Bueno, vamos a hidratar primero. ¡Que salga! ¡Ay, ya casi, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ya casi, ahí está! Vamos a poner la grenetina en agua tibia para hidratarla. A esto hay que hacerlo en el microondas por partes, para que se vaya fundiendo. Entonces yo le voy a dar una mezcladita y vámonos al microondas para que agarre consistencia. Vamos a ponerle unos 10 segunditos, bueno, 20. Y mientras tanto vamos a poner aquí en la licuadora la crema. ¡Ánde, pues! ¡Ándele, ándele, pues! Esto está buenísimo. Le vamos a agregar el azúcar glas. ¡Mmm! Y también un poco de chocolate, que en este caso es chocolate en tabletas, que fundimos. Vamos a poner la grenetina también, aquí antes de que yo siga con mis cursilerías. Y vamos a licuar. ¡Oh, qué difícil! ¡Ahí va! ¡Una licuadora! ¡La licuadora! Ahora, ¿saben qué me encanta de este postre? Que es realmente muy fácil, muy fácil de hacer. Y ustedes en casa lo pueden suplir con lo que quieran. ¿Qué se les antoja? Cajeta, cajeta. ¿Qué rompope? Rompope. ¿Qué vainillita? Vainillita. Y pueden hacer sus favoritas de fresa, de fresa. Café, café. Le pueden poner lo que ustedes quieran, pero la base ya la tienen, ¿no? Es la crema, la base, la base de esta receta va a ser la crema, el azúcar glas y la grenetina. A partir de ahí ustedes pueden moderar el peso del chocolate por peso de cajeta, por mermelada, por rompope, por crema de whisky, vasitas, chocolates, lo que ustedes quieran. ¿Qué sigue? Bueno, vamos a ponerlo en flaneras individuales. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a meter al refrigerador. O sea, que cuaje. Sale una. No, pues ya empecé yo con mi batidillo, ¿verdad? Salen dos. Y sale otra más. Esto también lo pueden poner en un refractario como de gelatina, uno grande. Y también lo pueden hacer ahí, ya ustedes lo parten como quieran. O una copa, ¿por qué no? Vamos a agarrar aquí una copita. Lo pueden poner también en una copa, ya si es una cena más elegantiosa, comida más elegantiosa. O quieren algo donde le entre un poquito más. Esto se ve bueno, ¿no? Y pues ahí tienen la base para hacer un delicioso, sí, 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 sí,ísimo bavaroas de chocolate. Refrigerador. Vámonos al refrigerador. Y vamos a ponerlo, esto a que se pongan en el refrigerador. Yo les recomiendo, ¿por qué no me deja entrar? Ahí está, gracias. Yo les recomiendo que lo dejen en el refrigerador una hora por lo menos a que cuaje bien la gelatina. Y queden así, miren qué monada. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué, Fabi? ¿Por qué? ¡Me limitas! Está bonita, ¿no? Y la pueden decorar con sus frambuesas, sus fresas, gomitas, chocolates, pasitas, crema montada, lo que ustedes quieran. ¿Y quieren azuquitar glas? ¿Le pueden echar azúcar glas? Ahora resulta, a ver, ahora resulta que le voy a echar azúcar glas, está bola de tragones. Y que me dicen, no oyes mucha azúcar. Ya aprendieron, mira, ya aprendieron. Eso me parece extraordinario y espectacular. Y así como ya aprendieron, así lo vamos a dejar. Vámonos a ver la siguiente información. Acompáñenme. Acompáñenme.